Muy bien, estamos de vuelta en Vive la Vida. Les comento que yo ya lo vi. Hay un inmenso cartel que ya está cerquita aquí de nuestras empresas. Anunciando la próxima teletón. Ahí nos enteramos que ya hay un movimiento. Habíamos recibido la invitación también. Entonces, aquí hicimos antes enterarnos más detalles. Invitamos a Andrés Silva, director ejecutivo de teletón. Y como de hombre, ya estamos cansados, entonces le pedimos que traiga una linda mujer. Y trajo a Magalída Porta. Nada más y nada menos. Director de marketing social de teletón. Que dejó después de mucho tiempo de gobierno. hermana. Sí, sí, sí. Estoy hace poquito en la fundación, pero la verdad que vengo trabajando desde el comienzo de la nueva etapa. Y la verdad, muy contenta porque estamos viendo muchos frutos, muchos logros. con todo el apoyo de la gente y la verdad que es impresionante todo lo que se pudo generar en estos dos años. Y con tu conocimiento yo creo que se va a ganar un espacio sumamente interesante. Hay gente que niega del marketing pero creo que es importante en un tiempo como esto. Poder manejar los medios, poder estar presente. Andrés, bienvenido. Gracias, Rubén. ¿Qué pasa con las atenciones? Un buen dato es que para diciembre de este año antes de la Teletón vamos a haber dado respuesta al 100% de nuestra realidad espera. Ya atendiendo más de mil familias porque el tratamiento no es solamente para la persona con discapacidad sino que para toda su familia entonces estamos muy satisfechos porque finalmente eso es lo importante de un edificio que digamos es fundamental para los espacios pero el trabajo en el que estamos creciendo es lo más importante. También triplicamos la cantidad de terapeutas estamos enviando gente afuera para capacitarse a los mejores centros de Latinoamérica así que bueno muy contentos porque como decir los ladrillos se ven pero todo ese otro esfuerzo que hay por detrás a veces es difícil de comunicar. Mi preocupación de siempre es que tenés preparado para los dos días te vienen a tragar citas porque fue inolvidable aquella última vez que yo participé es inolvidable don Francisco Miriam Hernández Rey y ¿quiénes vienen este año? Estamos negociando es todo un tema porque se hacen cinco teletones el mismo día nosotros generalmente hacemos noviembre como son las elecciones municipales pasamos este año para diciembre va a ser el 3 y el 4 de diciembre estamos negociando con los artistas cosa que es costoso traerle así que bueno estamos ahí hay gente que está interesada de Argentina todavía no queremos lanzar nombres pero lo que va a tener en novedad este año la teletón es que vamos a tener muchísimos enlaces de actividades fuera del centro de televisión y sobre todo en el interior del país la recaudación de este año se va a utilizar para hacer el primer centro de televisión en el interior que va a ser en Coronel Olledo es el lugar que más trabaja la intervención ¿no? así obvio y además también no solo por eso que más trabaja escuché en un noticiero que es el sector donde hay más chicos con problemas de movilidad 20% de la población del departamento de Cabo Azúcar Zapá y Guaidá tiene algún tipo de discapacidad y no existe ningún servicio que pueda dar respuesta a la demanda eso es importante o sea Silvio yo creo que la gente recibe de ustedes lo que han gané la verdad esa atención esa posibilidad y sin eso es imposible que la gente siga participando Teletón tiene la responsabilidad de mostrar resultados para volver a pedir a la gente que participa así que bueno contentos con lo avanzado pero todavía queda muchísimo por elante Rubén para seguir haciendo el polideportivo la universidad americana sí es uno uno de los pocos lugares que tienen las condiciones para hacer un evento tan grande porque no solamente está el centro de televisión sino que también hay toda una estructura en torno al evento un centro de compas donde se maneja toda la recaudación online tenemos los camiones de perines vos conoces lo que es claro yo he visto se trabajó muy bien organizativamente además el esfuerzo de muchos yo siempre digo yo me quedo poco tiempo pero hay gente como José Ayala por dar uno después creo que y me quedo Gustavo Cabana Gustavo Cabana Gustavo Cabana vivió ahí llevó su cáncer estuvo ahí los dos días así que es gente que realmente yo respeto teniendo en cuenta yo tengo demasiado compromiso o sea puedo cumplir un rato pero ellos ayudan mucho porque son las figuras a la post de la que brindan la oportunidad de un poquito de protagonismo para preguntarle que le vas a poner de diferente con tu capacidad al marketing para esta jornada de diciembre bueno la idea la idea es que podamos gestionar esto de una manera muy profesional y que podamos agregarle una cuota grande de trabajo en el equipo en el cual podamos acercarnos más a la gente y que la gente conozca un poco más profundamente lo que es la fundación de letón más allá de lo que es el evento del 3 y 4 de diciembre que la gente conozca un poco más cuál es la base de todo esto lo que queremos comunicar realmente acerca de la discapacidad de la rehabilitación muy bien yo le agradezco mucho lastimosamente se me acabó el tiempo pero estaremos enviarnos por favor a través de nuestro email todas las actividades que haga vamos a acompañar para que a la postre la gente reciba el apoyo el 3 y el 4 de diciembre y antes de hacer una gira el 2 arrancamos en encarnación tenemos un show de 5 horas que va Gustavo Cabaña vamos a hacer lo que hicieron el año pasado un montón de los cachiporros verduleros grupo generación sembrador realmente y el trato es totalmente gratuito no es los objetivos de recaudar sino que es promover la inclusión social y bueno contagiar lo que es el espíritu de la teletón el 2 estamos en encarnación el 3 estamos en Ciudad del Este y terminamos en Villarria el 15 el 2015 en Villarria así que funcionó muchísimo cuando contaron el año pasado muchísimas gracias gracias por estar acá muy bien y me voy con Cociuco porque invadió todo el preparado de nuestro en Villarria en Villarria